¿Qué uso le puedo dar a esta información? Veamos algunos casos aplicativos. En esta situación tenemos un inversionista que está pensando en invertir en turismo, está pensando en abrir una tour operadora, él ha escuchado que esto del turismo es importante, que está creciendo, que Perú está de moda, y entonces quiere ver si realmente vale la pena. Entonces, no tiene presupuesto para contratar una investigación de mercado y nos llama para que lo podamos asesorar y decirle si realmente es una buena oportunidad, cuál es el perfil del cliente ideal para conseguir y si él debería seguir o no adelante con este proyecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entramos a TurismoIn, buscamos el perfil del turista extranjero, tenemos el del 2017, es el más actualizado hasta el momento, el 2018 ya sale en poco tiempo, y tenemos la pantalla general, tenemos todas las pestañas para navegar la página. Entrando al perfil del turista extranjero, podemos identificar fácilmente las principales características que este mercado tiene. Por ejemplo, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, su estado civil, de dónde vienen. Fíjense que tenemos la procedencia más alta, proviene del mercado anglosajón, que está comprendido por Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Y luego tenemos también segmentado por edad. Y podemos también tener una idea clara de cómo está distribuido el mercado en función a las generaciones que habíamos analizado hacia unos minutos atrás. ¿Qué más podemos identificar? Podemos averiguar fácilmente cuáles son las ciudades que más visita. Y tenemos el top 5 de las ciudades visitadas cuando vienen al Perú. Y luego, cuál es su preferencia con respecto al tipo de hospedaje, desde hoteles de 4 a 5 estrellas hasta camping. Vamos más allá con información y ya entramos a un ámbito comportamental. Y podemos identificar cómo planifica su viaje. Primero, cómo se informa cuáles son los medios de comunicación más influyentes. El internet, recomendación de amigos, documentales de televisión, agencias de viajes y libros. Cada uno con su porcentaje de uso. Y con cuánto tiempo este cliente anticipa su compra. Menos de un mes, de uno a cuatro meses o de cinco meses a más. Ya empezamos a tener una idea más clara de cómo se comporta este cliente y si quisiéramos hacer una campaña, cómo deberíamos hacerla y con cuánto tiempo antes había que planificar y lanzarla al mercado. Pero, ¿cómo viaja y qué hace cuando viene? Entonces, el cómo viaja es el grupo. ¿Viene solo? ¿Viene en pareja? ¿Amigos? ¿Familia? ¿Trae sus hijos o no trae sus hijos? Pues tenemos de todo, lo tenemos identificado. Y también, ¿qué es lo que hace y qué es lo que motivó su visita? Si es cultura, naturaleza, aventura o sol y playa. Entonces, ya tenemos otra variable más, otro nivel más de análisis y de segmentación para identificar este mercado. Entonces, ya tenemos un mapa claro de este mercado. Sabemos cuántos son, sabemos cómo compra, a dónde busca información y cómo se comporta al momento de comprar. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Cómo aterrizo esto en una conclusión y en una recomendación para mi cliente? Bueno, estos datos son datos y tengo que traducirlos en información. Entonces, información que nos va a servir para diseñar una campaña comercial, para ajustar un paquete turístico, la oferta en que nosotros querramos diseñar. Entonces, fíjense cómo pudo haber sido o podría ser la conclusión de este análisis. Lo leo. Bueno, concluimos que existe una oportunidad de negocio atractiva enfocada en el turista anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, indique recién. Pertenece a la generación Millennial, rango de edad 24 a 35 años y se queda en el país un promedio de 10 noches. Además de Lima, visita Cusco, Tacna, Puno y Arequipa, lo que abre oportunidades de diseñar paquetes turísticos que incluyan estos destinos. Viaja solo, usa Facebook e Instagram como principal medio de información y booking para realizar sus reservas hoteleras. Prefiere hoteles de tres estrellas y planifica su viaje entre uno y cuatro meses antes de viajar. Su principal motivación de viaje es cultural, por lo que debe incluir satisfactor en la oferta que se realice. Fíjense que en un párrafo puedo resumir la información que he recabado y puedo elaborar una recomendación a mi cliente respecto a si el mercado es atractivo o no atractivo de ingresar. En este caso lo es. Espero que les haya gustado y aquí estamos a su disposición para los que pudiésemos ayudarlos. Gracias.